Música Ya nos han dicho de muchas maneras como reciclar, pero aún no lo hacemos a conciencia. Vamos a ver si la gente sabe el impacto ambiental que causa con todas sus acciones. Profe, ¿usted sabe el impacto ambiental que causa con sus acciones? Sí, claro. ¿Cómo que no sabe, profe? ¿Usted no es profe? Ay, claro. Para mí es que no conocemos el impacto que tiene todo lo que hacemos. Ta, 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 ¿tó curioso? Por ejemplo, ¿sabías que si te demoras 10 minutos en la ducha estás gastando aproximadamente 200 botellas de agua de un litro cada una? Efectivamente, es mejor que reduzcas tu tiempo en el baño y tengas siempre a la mano un recipiente para reciclar el agua y usarla en el inodoro o regando a las plantas. ¿Cuánto se demora usted bañándose? Uy, demasiado tiempo, me demoro media hora en el baño. ¿Media hora usted sabe cuánto se gasta? ¿Solo 10 minutos en el baño? No sé, por ahí un promedio de 5 litros. ¿5 litros? Vea, amigo, 200 litros, usted causa un impacto ambiental muy grave. Ahora, hablemos de un caso extremo. Porque resulta que los pañales que yo usé cuando era un bebé se van a descomponer cuando nazcan los hijos de los hijos. De los hijos, 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 de los hijos. Un pañal tarda 450 años en descomponerse y un niño en sus primeros 2 años utiliza aproximadamente 5400 unidades. Esto quiere decir que tal vez sea mejor comprar pañales reutilizables. Por último, las latas que le dan un sabor delicioso a la gaseosa. ¿Sabes que se demoran 200 años en descomponerse? Es mejor usar botella de vidrio definitivamente. Ahora que sabes todo el daño que tus acciones le pueden hacer al planeta, espero que lo pienses mejor antes de hacerlas. Si te gustó este video no olvides darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales.